¿Qué piensa? ¿El alférez imaginará que en Pátzcuaro no hay educación? No, de ninguna manera, señorita. De donde vengo hace bastante calor, no se preocupen. ¡Bertrudes! A ti ya, a ti, Lepa. La comida está lista. Salud, Esteban. Salud. Oye, ¿qué compro ese animal? ¡Bertrudes! ¡Bertrudes! ¿Qué activas madrugadoras son las de Valladolid? Parecen ser de las tropas de don Cristóbal de Olí. Al que madruga, Dios me ayuda. ¡Qué graciosos los dos! Mira, si no es así, no alcanzamos a llegar a la posta. Tú, flojo, que vas a la capital cada 100 años, ¿no que yo? Ahorita te regresas y te tomas tu chocolate. Tú debías tomarte uno antes de salir. Ya después en la carreta se te revuelve. Ay, ¿tú crees? Aquí te traigo esto. Van a pasar a recogerlo el jueves. No se lo puedes dar a nadie que no sea servando Gómez Gallegos. Acuérdate. No se me olvida Gómez Gallegos como el que era médico, ¿no? Nadie más te lo puede ver. Es muy importante. Ay, qué misterioso. ¿Cómo se llama ella? No preguntes nada. Es muy bonita, muy bonita. Si hubiera alguna que fuera tan, tan, tan bonita. No lo llevabas tú, lo llevaba yo y a pie. ¿Qué es, eh? ¿Qué es? Son unos documentos muy importantes de una conspiración para quitar al virrey y para poner a alguien nacido en estas tierras. Claro. No pregunto nada, ¿verdad? ¿Qué otro dice? Te lo diré. Te llevas mi corazón deshecho entre tus manos. Pues ya en líquido humor... ¿Qué llevaba? El corazón deshecho. ¿Qué misterio? ¿Era cierto eso de la conspiración? De regreso te pregunté hasta que finalmente respondiste, Esteban. Papeles que hablaban de esclavitud, libertad, justicia. Ideas de ese hombre. ¿Cuánto te pedí me llevaras a conocerlo? Que enviaron a tus hijos a la guerra, entre el fuego y la sangre derramados, sin importar la vida. No, no, Manolo. Ya no es así. Ya se cambió. Padre, ¿dónde pongo esto? En la sacristía. Yo creí que era más alto. No, no, no. Más grande. Esteban, qué bueno que viniera. Gracias, padre. Le presento a mi amiga, Gertrudis Bocanegra, el padre Hidalgo. Mucho gusto, padre. Estoy muy contenta de conocerlo. ¿Es suya la obra? Bueno, lo que le gusta es mío. Lo que no, le dieron. Yo opino que esta obra es sobre la voluntad. No nada más porque sale el personaje de la voluntad, sino que sin mucha voluntad no hubiera podido acabarla. Padre, el teatro está esperando. Voy. Perdón, me necesitan. Espero que les guste. Llegamos a la Francia chiquita. Exacto. Y hay otra idea que me atrae mucho en esto de la diferencia entre el hombre y el aveste. Es que el animal es al cabo de unos meses lo mismo que será toda su vida. Pero ese no es el caso del hombre. Si hay alguna facultad que lo distingue del animal, esta es la de perfeccionarse. Es por esa facultad que el hombre es la única criatura de la creación, que es capaz de degenerar en un imbécil. Dios me perdone, pero así es. La bestia no, el hombre sí. Los vicios, los errores, pueden hacer que un hombre se vuelva un tirano de sí mismo, como de los demás. ¿Será que la necesidad de perfeccionarse es también el origen de las desgracias? No sé. Padre, ¿de dónde saca tantas cosas? De la vida. Aunque también un poco de los libros. Esto último que decía es de un francés. Es muy cierto. Présteme el libro. Va muy rápido, muy rápido. Le juro que se lo cuido. Perdón. Es que no se puede andar prestando los libros así como así. Pero ya le dije que se lo voy a cuidar. En Gertrudis hay libros que no es conveniente que los vea. No usted, Gertrudis, sino otras personas. La Inquisición, por ejemplo. Además, este está en francés. Pero bueno, ya seguiremos hablando de esto en otro momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Don Mendo, le ruego mi disculpe. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Miguel. Pedro, ¿cómo está? Con permiso. Pasa. Buenas noches, señorita Gertrudis. Buenas noches. Mi padre, el señor Bocanegra. La señora Medina. ¿Me permite usted la próxima pieza? Ya la tengo prometida. Con su permiso. Buenas noches, señorita Gertrudis. ¡Gracias! ¿No se sabía el baile? Usted me inspira, señorita ¿Podemos tomar algo? Claro ¡Hertrudis! ¿Me permite? ¿Qué tal? ¿A dónde vais? Ah, tomar un refresco con el caballero, ¿me permite? Gracias ¿Pasa algo? No, nada ¿Usted siempre está vestido de uniforme? ¿Le molesta acaso? No Me trae recuerdos desagradables ¿Tú estás dormido? ¿No? ¿A tú estás despierta? ¡Gracias! ¡Gracias!